SER PODCAST Las ocho de hoy por hoy en SER PODCAST Hola, muy buenos días. Les saludamos de nuevo desde el Congreso de los Diputados donde hemos vuelto porque esta mañana se va a vivir uno de los plenos más solemnes. Será la ceremonia parlamentaria con la que va a quedar abierta oficialmente la nueva legislatura. Aquí escucharemos el discurso del Rey y de la Presidenta del Congreso y aquí veremos a las principales autoridades del Estado, aunque antes de contarles lo que se espera del pleno de hoy tenemos una novedad relevante que afecta a una prestación que reciben miles de españoles. A esta hora les podemos explicar cómo va a ser la reforma del subsidio del paro, cuáles son los cambios que el Ministerio de Trabajo pretende remitir a Bruselas. Es un documento que ya ha sido redactado y que plantea extender este subsidio a 150.000 nuevos beneficiados. Javier Ruiz, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Y el plan tiene cuatro grandes novedades. Sí, el plan que ya ha elaborado el Ministerio de Trabajo y al que ha tenido acceso la SER cuenta con cuatro nuevas líneas. Primero, pretende ampliar ese subsidio, 480 euros que se cobran cuando uno ha perdido la prestación después de haber contribuido, a un nuevo grupo de población, a los menores de 45 años sin cargas familiares. Ese grupo, menores de 45 sin hijos, estaba excluido de la prestación hasta ahora. Ahora estará incluido y eso significa sumar a 152.000 personas más sin cobertura hasta ahora. Es lo que confirmaba el propio Secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey. Los menores de 45 años sin cargas familiares y, naturalmente, uno de los compromisos que tenemos es ampliar el espectro subjetivo de estos subsidios. Segunda novedad. Desde que se solicitaba hasta que se ingresaba, pasaba un mes de espera. Ese mes se anula y se pretende conceder desde el mismo momento de la solicitud. Tercera novedad. El periodo de revisión de la ayuda pasa a ser trimestral y cuarta y muy significativa. Se pretende que la ayuda sea compatible con que uno acepte un empleo al menos durante un mes. ¿Qué se busca? Que uno pueda decir que sí a una oferta laboral sin miedo a que sea inestable o a que se retrase el pago en la nómina sin dejar de cobrar el subsidio durante el mes en que tarda en llegar esa nómina. A fecha de hoy hay unas 800.000 personas con esa cobertura. Con estos cambios se busca que llegue al millón de personas. Estos son los detalles de los planes del gobierno, Javier, que vienen envueltos en una nueva bronca política entre los ministerios de Economía y de Trabajo. La bronca es extraordinaria. Primero, por competencias. Es una reforma que se ha comprometido con Bruselas y que corresponde presentar a Trabajo. Pero Economía dibujaba en una conferencia cuáles debían ser las líneas maestras. Así que Trabajo habla de injerencia. Y segundo, porque además lo que Economía planteaba era un recorte progresivo de la prestación. Cobrar más al principio e ir menguando esos 480 euros según pasaba el tiempo para incentivar la búsqueda de empleo. Se decía, no va a haber recorte alguno, dice Trabajo, que recuerda que el 80% de los parados nunca llega a agotar su prestación. Y que añade que esta propuesta que ahora hace el departamento de Calviño es la misma que hizo en 2012 el Partido Popular, el entonces Departamento de Elvira Rodríguez. Y desde luego nuestro ministerio no va a admitir ningún recorte en la protección asistencial de desempleo. Así que sí, acaba de empezar la legislatura y sí, acaba de empezar la bronca. De nuevo, otra vez más, entre Economía y Trabajo. Luego lo ampliamos, Javier. Gracias. Hasta luego. Javier Ruiz Martínez, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Lluvia fina ahora mismo. Las cámaras, los periodistas, los curiosos, nos mojamos junto al baldaquino y el tapiz con el escudo de las ocasiones especiales. El suelo está resbaladizo, los leones de la puerta brillantes por la lluvia. Debajo del baldaquino ya no llueve, pero van llegando los trabajadores del Congreso también. Algunos, como vas a escuchar, entre lamentos cuando se bajaban del taxi porque les toca ir de arriba abajo otra vez. De hecho, es que va muy despacio. Ya está muy cansado de tanto subir y bajar. Por la puerta lateral ya hemos visto llegar algún diputado. Algunos los vemos ahora fumando en el exterior del edificio. Esta vez no han tenido que identificarse con tanto detalle como el día de la investidura porque el dispositivo de seguridad es mínimo hasta ahora. Se están poniendo vallas, pero son mucho más pequeñas y para separar al posible público asistente del desfile militar que acompaña a este solemne acto parlamentario de inicio de legislatura. Hasta luego, Javi. Gracias. Hasta luego. Pues aquí será en los pasillos de esta Cámara donde se vean las expectativas que tienen tanto el Gobierno como la oposición para esta legislatura que empieza. Y en realidad, donde se vean también los cambios que han hecho y que son la señal de cómo se preparan para este curso. Mariela Rubio, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Y los cambios más llamativos son los que ha hecho el Partido Popular, que relega a Elías Bendodo y premia a un perfil duro como Miguel Tellado. Es un primer mensaje para esta legislatura. Sí, y hoy está previsto que se conozcan el resto de cambios pendientes para completar el organigrama popular. Distintos cargos de Génova daban ayer por segura la continuidad de Borja Semper en la dirección, aunque no hay confirmación de en qué puesto. El círculo más cercano a Feijosi confirma que habrá incorporaciones de perfiles jóvenes y todas las miradas se dirigen a Noelia Núñez, diputada madrileña próxima a Díaz Ayuso. También dicen se busca dar peso al PP de Aragón. Mientras tanto, el sector duro del partido saluda el nombramiento de Miguel Tellado como portavoz parlamentario, un Tellado que ayer estrenaba su designación con mensajes como estos. Y lo que es evidente es que por parte del Partido Socialista hay un ejercicio de matonismo político. Creo que Pedro Sánchez se ha convertido en un auténtico antisistema y que Pedro Sánchez se ha convertido en una amenaza real para la democracia de nuestro país. Todos los cambios internos, Ángel, serán ratificados mañana en un Comité Ejecutivo Nacional. Mariela, gracias. A vosotros. Y el gobierno, Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. El gobierno intenta cambiar el paso, aunque es consciente de que la amnistía va a marcar buena parte de esta nueva etapa. Sí, es consciente de que va a ser ese el asunto que va a exprimir la derecha para hacer su labor de oposición y sabe que una parte de sus socios parlamentarios, sobre todo es que Ray Junts, van a exigir el cumplimiento de lo pactado cada vez que tengan que apoyar algo en la Cámara. El PSOE trata, eso sí, de quitar el foco sobre las reuniones pendientes con el partido de Puigdemont. No confirma Ferraz cuándo se va a celebrar ese primer encuentro con el verificador, que según el acuerdo debería producirse esta semana, antes de acabar el mes. Los dirigentes y ministros socialistas consultados en las últimas horas se aferran al mantra utilizado antes de la investidura, eso de que habrá discreción en la negociación y publicidad solo en los acuerdos. El lunes, en la reunión de la Ejecutiva Federal, Sánchez pidió a los suyos hacer pedagogía sobre por qué ha sido necesario pactar la amnistía, que expliquen que la aprobación de la norma era solo un mal menor y que lo importante es parar la ola populista global y abrir un nuevo mandato de avances sociales. Lo cierto es que los socios parlamentarios temen que la complejidad aritmética haga que esta sea una legislatura de pocas leyes. Por lo pronto, el gobierno asegura que este año habrá presupuestos, a ellos se comprometieron los partidos en los acuerdos y a ellos se comprometió ayer la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Guille, gracias. Hasta luego. El que ha hablado de la amnistía es el juez que instruyó el Prusés, Pablo Llarena, y lo que dijo anoche seguro que se va a comentar mucho hoy en el Congreso. Que una sociedad democrática no puede asumir que sus miembros no sean iguales ante la ley, el sistema de justicia penal tampoco admite que un ciudadano pierda su libertad en supuestos en los que otros no merecieron sanción por el mismo comportamiento. Bueno, pues que el juez se manifieste en público cuestionando la amnistía, ¿qué consecuencias jurídicas puede tener? Nos lo cuenta Pedro Jiménez. Fuentes jurídicas consultadas por la SER restan importancia. Sus palabras, Pablo Llarena, dicen, está anticipando el contenido del auto que debe redactar si entra en vigor la ley de amnistía que tendrá que aplicar. Eso sí, estas mismas fuentes reconocen que es argumento suficiente para que las defensas de los huidos, que aún no han sido juzgados, Carles Puigdemont, Clara Ponsatí y Toni Comín, puedan recusarle y tratar de apartarle del procedimiento. Sería su sexto intento. La última vez fue después de una conferencia que impartió Llarena en septiembre en la Universidad de Burgos, donde también criticó la proposición de ley cuando aún no se conocía el texto. El juez rechazó de plano la recusación. Así empezamos este miércoles, que traerá más nubes que lluvia, Jordi. Sí, nubes que solo dejarán chubascos destacables en Galicia y áreas próximas, como en la provincia de León y en Asturias. En la mayor parte del país serán abundantes, ahora durante la mañana incluso en forma de bancos de niebla, pero dejando lloviznas. Cuidado en el asfalto porque esta situación hace que pueda ser un poco más resbaladizo. Más sol que nubes en el Mediterráneo y Canarias. Si en la mayor parte del país la sensación será de más frío que ayer, donde anunciamos sol durante la tarde, ambiente agradable. En el mapa para entender el mundo. La posibilidad de que la tregua que tenía que acabar mañana entre Israel y Hamas no acabe mañana. La prensa de Egipto, de hecho, ha pensado apuntar esta misma madrugada a esta posibilidad, una nueva prórroga, o una prórroga a la prórroga, a la que en realidad están empujando los mediadores internacionales, Qatar y Estados Unidos, que ya trabajan en que el intercambio de rehenes y prisioneros incluyera no solo a niños y mujeres, sino también a hombres. He enviado especial Nicolás Castellano. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángel. Nico, esta es la gran pregunta en este momento. Si la tregua se puede extender de nuevo. Hay optimismo. Por sexto día consecutivo está entrando ayuda humanitaria de Terrafá y está todo preparado para el canje de rehenes y presos de hoy, que ha puesto en libertad de momento a 230 personas. Y las presiones para que esta situación se prolongue a más largo plazo siguen en aumento. Por un lado, los jefes de los servicios de inteligencia de Israel, Estados Unidos y Egipto buscan en Qatar firmar un alto al fuego definitivo y habrían intercambiado incluso los perfiles de los rehenes y presos a liberar en los próximos días. Y después está la diplomacia, donde según la prensa de esta zona se está remangando especialmente la Casa Blanca, que junto a Egipto y Qatar ya habrían alcanzado un acuerdo preliminar con Israel y Jamás para continuar después de la próxima madrugada, que es cuando finalizaría esta tregua, que en el alambre, pero ha conseguido cumplir seis días de momento. Nico, de momento se siguen produciendo los intercambios previstos, pero continúan las incursiones israelíes en Cisjordania. Siguen las muertes de palestinos en Cisjordania por las incursiones del ejército israelí. No hay tregua en este territorio, donde ayer mataban a otro joven en Ablus y donde siguen las incursiones en Jenin. Este es el momento en el que una enfermera que quería ayudar a un herido en el campo de refugiados de Jenin era disparada por un francotirador israelí y sus compañeros paramédicos lograban todo y la trasladan en ambulancia al hospital. Esto le sucedió a Sabrin hace dos semanas y ahora en el hospital nos cuenta que dos fragmentos de munición, uno le llegó cerca de la columna vertebral, le impide mover su pierna izquierda. Y Kazan, otro enfermero en el hospital de Jenin, nos ha contado como desde el 7 de octubre, Ángels, Israel usa también en Cisjordania armamento de guerra que causa amputaciones o destroza órganos. Hace unos días sacaron, con fortuna, una esquirla del corazón de un joven y consiguió sobrevivir. Nico, luego seguimos hablando. Hasta luego. Y además... Pues además entre los sonidos que nos ha dejado la madrugada están también estas palabras que ahora escucharán del presidente venezolano, de Nicolás Maduro, hacia Joe Biden, al que pide que levante todas las sanciones contra su país y que pueda iniciar con Estados Unidos, dice, una nueva era. Venezuela entera, por consenso, exige que se levanten de manera permanente y definitiva todas las sanciones contra su economía y que iniciemos un nuevo tiempo, una nueva era de relaciones de respeto, colaboración, al máximo nivel entre Estados Unidos y Venezuela. Ahora estamos preparados, estamos listos, lo queremos. Esto vendría a culminar, pues, una etapa de acercamiento que hemos ido viendo en estos meses entre Caracas y Washington, aunque Estados Unidos ya dijo en octubre que no estaba listo, por lo menos todavía, para plantearse que se restablezcan formalmente las relaciones entre ambos países. Hoy por hoy Noticias, SER Podcast. Finalmente no hubo reprimenda del Papa a los obispos españoles por su gestión de los casos de pederastia dentro de la Iglesia. Dicen incluso, en la conferencia episcopal, que Francisco no sacó el tema en la inédita reunión por la que fueron llamados a Roma. Corresponsal, Joan Solés. Íbamos allí con el peligro que algunos tenían de que nos iban a estirar de las orejas o algo así. Así se ha expresado el Cardenal Omeya tras la reunión de los obispos españoles con responsables del Dicasterio del Culto y el encuentro de dos horas con Francisco en el Vaticano. Un viaje que había generado miedo, según el Cardenal. No, yo he percibido el miedo más en los periodistas. Al final hubo un solo tema sobre la mesa, la reorganización de los 86 seminarios en España, según el presidente de la conferencia episcopal. ¿Qué hacemos con los seminarios? Y vino una reflexión, y esa reflexión nos ha ayudado esa visita. Una convocatoria a capítulo de los obispos españoles en Roma, sin precedentes, en el que no se ha discutido ni la polémica gestión de las denuncias, de abusos sexuales, de religiosos, ni ningún otro tema, según el Cardenal. De lo económico nos lo ha contado Jordi Fábrega. En la economía de las siete y media a las nueve vamos a conocer el dato que avanza el INE sobre la inflación en este mes de noviembre. El IPC en octubre se mantuvo en el 3,5% porque el precio de la gasolina se moderó, pero puede que en este mes, lo comprobaremos en poco menos de una hora, suba ligeramente. La cifra de noviembre es importante porque marca cuánto van a subir las pensiones contributivas en 2024. Y sobre el debate de los teléfonos móviles y los adolescentes, los últimos datos confirman cómo ha crecido su uso entre niños de 10 y 15 años, Adela Molina. Más de un punto ha subido con respecto a 2022. El porcentaje de menores entre 10 y 15 años que usan el móvil en España ya superan el 70% de media. Hay datos muy llamativos por franjas de edad. Prácticamente uno de cada cuatro, más del 23%, de los niños y niñas de menos de 10 años ya usa el móvil. A los 11 años son el 45%, superan el 80% a los 13 y rozan el 95% a los 15. La publicación de estos datos del Instituto Nacional de Estadística coincide con el debate planteado por muchas familias de prohibir por ley a los menores de 16 años tener un teléfono inteligente. El estudio estadístico también refleja que el 93% de los menores usa el ordenador y que el 94,7% navega por Internet. En el 99,5% de los hogares en España, con al menos un miembro de 16 a 74 años, hay un teléfono móvil. El fijo aguanta en el 57% de los domicilios, son cinco puntos menos que hace un año. En Francia, el gobierno amplía a todo el país la prohibición de fumar en playas, parques, bosques, también en las cercanías de las escuelas a partir del año que viene, y prohíbe además la venta de cigarrillos electrónicos de solo un uso. El ministro de Sanidad sostiene que la prohibición de fumar funciona y que está evitando que siga creciendo el número de jóvenes fumadores. Y en las previsiones del día, después de 19 años de obras, hoy se inaugura la línea de alta velocidad Asturias. Y Pedro Sánchez y el Rey van a estrenar el tramo que conecta Oviedo con León. La línea completa tendrá que cubrir el recorrido entre Asturias y Madrid. Sí, estará el presidente del Principado de Asturias. Se ha quejado Díaz Ayuso porque no ha sido invitada. El ministro de Transportes le pregunta por qué no se quejó cuando tampoco fue invitada a otras inauguraciones del AVE. Y Bruselas plantea endurecer las penas contra los traficantes de personas para reducir el número de migrantes que llega a Europa en situación irregular. Información de Beatriz Ríos. Buenos días, y el objetivo es establecer una definición común del crimen de tráfico de migrantes que abarque desde facilitar la entrada a territorio europeo a cambio de una retribución económica hasta alentar el cruce de manera irregular de las fronteras. Actualizaremos la definición del crimen, endureceremos las sanciones y ampliaremos el alcance de nuestra jurisdicción, decía la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Las penas máximas celebran a 15 años. En este sentido, la legislación abre la puerta a que los países puedan perseguir a los traficantes responsables también cuando los intentos de llegada a Europa fracasen y las personas migrantes hayan muerto en el camino. Y Barcelona acoge anoche la presentación de la Gala Michelin 2024. Una gala que por primera vez se ha centrado solo en restaurantes españoles. Los restaurantes Nur en Córdoba y Disfrutar en Barcelona han conseguido la tercera estrella Michelin. Hasta 31 restaurantes lograron la primera. En 10 minutos el abierto, hoy desde el Congreso de los Diputados. Y con Cristina de la Hoz, Estefanía Molina y Carlos Sánchez. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Gracias. Gracias.